Tarzán, el señor de la jungla. 1927-1928. Edgar Rice Burroughs. Capítulo 1. Tantor, el elefante. La gran mole avanzaba lanzando su peso primero a un lado y después al otro. Tantor, el elefante, se recostaba a la sombra del padre de los bosques. En el reino de su pueblo era casi omnipotente. Dango, Shita e incluso el poderoso Numa no eran nada para el paquidermo. Durante un centenar de años había recorrido la tierra que había temblado con las idas y venidas de sus antepasados a lo largo de incontables eras. Había vivido en paz con Dango la hiena, Shita la pantera y Numa el león. Sólo el hombre le había hecho la guerra. El hombre que posee la peculiaridad única entre todas las especies creadas de hacer la guerra contra todos los seres vivos, incluso los de su propia especie. El hombre que es cruel. El hombre que es inmisericorde. El hombre, el más odiado organismo vivo que la naturaleza ha ayudado a evolucionar. En su largo centenar de años de vida, Tantor siempre había conocido al hombre. Siempre habían existido hombres negros, grandes guerreros corpulentos armados de lanzas y flechas, guerreros menudos, negros, morenos árabes con toscos mosquetes y hombres blancos con poderosos rifles y armas para matar elefantes. Los hombres blancos habían sido los últimos en llegar y eran los peores. Sin embargo, Tantor no odiaba a los hombres, ni siquiera a los blancos. Odio, venganza, envidia, avaricia y lujuria son algunas de las deliciosas emociones reservadas exclusivamente a la obra más noble de la naturaleza. Los animales inferiores no las conocen. Tampoco conocen el miedo como lo conoce el hombre, sino como cierta precaución valiente que hace que el antílope y la cebra compartan precavidos el abrevadero con el león. Tantor tenía en común esta precaución con sus compañeros y evitaba a los hombres, en especial a los hombres blancos. Y así, si aquel día hubiera habido allí otros ojos, su poseedor habría podido cuestionarse la veracidad de lo que veían, o atribuir su error a la penumbra del bosque, cuando escudriñaran la figura que yacía despatarrada sobre el rugoso lomo del elefante, medio adormilada por el calor y el balanceo del gran cuerpo, pues, a pesar del pellejo bronceado por el sol, la figura correspondía a la de un hombre blanco. Pero no había otros ojos para ver. Tantor dormitaba al calor del mediodía, y Tarzán, señor de la jungla, permanecía soñoliento en el lomo de su poderoso amigo. Sopló una corriente de aire del norte, que no trajo al agusado olfato del hombre mono ninguna percepción inquietante. La jungla estaba en paz, y las dos bestias se hallaban satisfechas. En la selva, Fad y Modlog, de la tribu Al-Harb, cazaban en el norte, procedentes del mansil del jeque Ibn Had, del fandí Al-Wad. Los acompañaban dos esclavos negros. Avanzaban con cautela y en silencio, siguiendo el rastro fresco de Al-Fil el elefante. Pensando, los dos árabes en el marfil, y en carne fresca los esclavos negros. El Abd Fejuan, el esclavo negro de Gala, delgado guerrero que comía carne cruda y era un hambriento cazador, dirigía a los demás. Fejuan, al igual que sus camaradas, pensaba en la carne fresca, pero también en Al-Jabash, la tierra de la que le habían secuestrado cuando era niño. Pensaba volver a la solitaria cabaña de sus padres en Gala. Quizá, Al-Jabash no estaba muy lejos. Durante meses, Ibn Had había viajado hacia el sur y ahora llevaban mucho tiempo marchando hacia el este, por lo que Al-Jabash debía estar cerca. Cuando estuviera seguro de ello, sus días de esclavitud habrían terminado, e Ibn Had perdería a su mejor esclavo. A dos días de marcha en el extremo sur de Abyssinia, se encontraba la redonda morada del padre de Fejuan. Prácticamente, en la ruta apenas trazada que Ibn Had había planeado no hacía ni un año, cuando había emprendido esa descabellada aventura siguiendo el consejo de un Sahar erudito, mago reputado. Pero Fejuan ignoraba la ubicación exacta de la casa de su padre y los planes exactos de Ibn Had. No hacía sino soñar, y sus sueños estaban jalonados de carne cruda. Las hojas de la selva dormitaban bajo el calor, por encima de las cabezas de los cazadores. Bajo las hojas de otros árboles, más adelante a un tiro de piedra, Tarzán y Tantor sesteaban momentáneamente amodorradas sus facultades perceptivas por el efecto calmante de la seguridad imaginaria y por la somnolencia corolario del mediodía ecuatorial. Fejuan, el esclavo de Gala, se paró en seco, deteniendo a los que iban detrás de él con el silencioso mandato de una mano levantada. Ante él, vislumbrado entre los troncos, a través del follaje, oscilaba el bulto gigantesco de Al-Fil. Fejuan hizo señas a Afad, quien con cautela se colocó junto al negro. El esclavo de Gala señaló entre el follaje hacia un pellejo gris, y Afad se llevó al hombro Al-Lazarí, su antiguo arcabús. Hubo un destello, un estallido de humo, un rugido, y Al-Fil, ileso, se precipitó selva adentro. Cuando Tantor echó a andar al oír el disparo, Tarzán se incorporó y se sentó en el mismo instante en que el paquitermo pasaba por debajo de una rama baja, que golpeó al hombre mono en la cabeza y le hizo caer al suelo, donde quedó inconsciente. Aterrado, Tantor sólo pensaba en escapar mientras corría hacia el norte, dejando a su paso árboles caídos y arbustos pisoteados. Quizá no sabía que su amigo yacía indefenso y herido a merced del enemigo común, el hombre. Tantor no consideraba a Tarzán un tarmangani, pues el hombre blanco era sinónimo de incomodidad, dolor, irritación, mientras que para él, Tarzán de los monos, era sinónimo de compañía, paz, felicidad. De todas las bestias de la jungla, excepto las de su propia especie, sólo confraternizaba con Tarzán. —¡Vilá! ¡Habéis fallado! —exclamó Fejuán. —¡Glock! —exclamó Fad. —¡Seitan ha guiado la bala! Pero veamos, quizá Alfil está herido. —¡No! ¡Habéis fallado! —Los dos hombres avanzaron seguidos por sus compañeros, buscando el tan esperado rastro de sangre. Fad se paró de pronto. —¡Huala! ¿Qué tenemos aquí? —preguntó en voz alta. —¡He disparado a Alfil y he matado a un Nasrani! —Los demás se acercaron a él. —¡En verdad es un perro cristiano! ¡Y está desnudo! —dijo Motlock. —¡Oh, un hombre salvaje de la jungla! —sugirió otro. —¿Por qué tu bala le ha dado a él, Fad? Se agacharon y dieron la vuelta a Tarzán. —¡No tiene ninguna señal de bala! —¿Está muerto? —A lo mejor también él cazaba Alfil y la gran bestia le mató. —¡No está muerto! —anunció Fejuan, arrodillado y con una oreja sobre el corazón del hombre mono. —¡Vive! —A juzgar por la señal que tiene en la cabeza, creo que está inconsciente porque ha recibido un golpe. —¡Mirad! Está en el camino por el que se ha ido corriendo Alfil. Le ha derribado al huir. —¡Le remataré! —dijo Fad, sacando su yuxa. —¡No! ¡Por alá! ¡Guarda ese cuchillo, Fad! —ordenó Modlok. —Deja que el jeque diga si hay que matarle. Tú siempre tan sediento de sangre. —¡No es más que un Nasrani! —insistió Fad. —¿Piensas llevarlo de nuevo al mansil? —¡Se mueve! —dijo Fejuan. —Será capaz de andar sin ayuda. —¡Pero quizá no venga con nosotros! —¡Mirad! ¡Tiene el tamaño y los músculos de un gigante! —¡Guajala! ¡Qué hombre! —¡Átale! —ordenó Fad. Así pues, ataron con tiras de pellejo de camello las dos muñecas del hombre mono sobre su vientre, lo que les llevó un rato. Se dieron un gran susto cuando Tarzán abrió los ojos y los examinó lentamente de la cabeza a los pies. Meneó la cabeza como un gran león, y entonces sus sentidos se despejaron. Reconoció a los árabes enseguida. —¿Por qué me habéis atado las muñecas? —les preguntó en su lengua. —¡Desatadme! Fad se echó a reír. —¿Piensas, Nasrani, que eres algún gran jeque, y puedes darnos órdenes como si fuéramos perros? —¡Soy Tarzán! —replicó el hombre mono, como si dijera, soy el jeque de todos los jeques. —¡Tarzán! —exclamó Motlok, y después de llevarse a Fad a un lado, le dijo bajando la voz. —¡De todos los hombres teníamos que ofender precisamente a éste! —¡En todas las aldeas por las que hemos pasado, en las últimas dos semanas hemos oído su nombre! —¡Esperad! —decían, hasta que regrese Tarzán, el señor de la jungla. —¡Él los matará cuando se entere que habéis cogido esclavos en su región! —¡Cuando saqué mi yuxa, no debiste impedirme que lo usara, Motlok! —se quejó Fad. —¡Pero aún no es demasiado tarde! —llevó la mano al mango de su cuchillo. —¡Vila! ¡No! —gritó Motlok. —Hemos cogido esclavos en esta región. —¡Están con nosotros y algunos escaparán! —Supón que llevan al Fandi la noticia de que nuestro gran jeque le ha matado. —¡Ninguno de nosotros viviría para regresar a Beled-al-Wad! —Entonces, llevémosle ante Im-Had enseguida, para que cargue con toda la responsabilidad —sugirió Fad. —¡Vualá! Hablas con sensatez —dijo Motlok. —Lo que haga el jeque con este hombre es asunto suyo. ¡Vamos! —Cuando regresaron donde se encontraba Tarzán, éste los miró con aire inquisidor. —¿Qué habéis decidido hacer conmigo? —preguntó. —Si sois sensatos, me cortaréis las ataduras y me llevaréis ante vuestro jefe. —Deseo hablar con él. —Nosotros somos unos pobres hombres —dijo Motlok. —No nos corresponde decir lo que hay que hacer, y por tanto te llevaremos ante nuestro jeque, y él decidirá. —El jeque Im-N-Had, del Fandí-al-Wad, estaba sentado en cuclillas en el compartimiento abierto de hombres de Subaid Ash-Shar, y a su lado, en el mukab de su casa de pelo, estaba sentado Trolog, su hermano, y un joven beduino, Zain, quien sin duda alguna, encontraba menos atracción en la compañía del jeque que en la proximidad de Suaren, cuyos alojamientos estaban separados del mukab únicamente por una cortina que llegaba hasta la altura del pecho, suspendida entre los palos del Bait, lo que permitía vislumbrar ocasionalmente a Ateha, la hija de Im-N-Had, en ocasiones también a Irfa, su esposa, cosa que no aumentaba en absoluto la temperatura de Zaid. Mientras los hombres conversaban, las dos mujeres se ocupaban de las tareas propias de un ama de casa. Irfa metía cordero en un granjita de hierro para hervirlo durante la próxima comida. Mientras, Ateha confeccionaba sandalias con una vieja bolsa de piel de camello, impregnada con el jugo de los dátiles que había contenido durante muchos rag-lag. Entre tanto, no se perdían ni una palabra de la conversación que tenía lugar en el mukab. Hemos recorrido mucho camino sin extraviarnos, observó Im-N-Had, y el camino ha sido más largo, porque no deseaba pasar por Al-Jabash, de lo contrario, los habitantes de esa región nos habrían atacado o seguido. Ahora podemos volver hacia el norte y entrar en Al-Jabash, cerca del lugar donde el mago predijo que encontraríamos la ciudad del tesoro de Nim-Nir. —¿Y crees que encontraremos fácilmente esta ciudad de fábula, una vez nos hallemos en los límites de Al-Jabash? —preguntó Tolog, su hermano. —Sí, Wallah. La gente de tan al sur de Al-Jabash lo conocen. El propio Fejuan es un Jabashi, y aunque nunca ha estado allí, oyó hablar de ello cuando era niño. —Haremos prisioneros, y, por la gracia de Al-Jabash, encontraremos la manera de tirarles de la lengua y arrancarles la verdad. —Por Al-Jabash, espero que no sea como el tesoro que hay en la gran roca de Al-Jawars, de la llanuna de Madain Salí, observó Said. Lo guarda un efrid en una torre de piedra, y dicen que si el tesoro saliera de allí, el desastre se abatiría sobre la humanidad. —Los hombres se volverían contra sus amigos e incluso contra sus hermanos. Los hijos de sus padres y madres y los reyes del mundo librarían batalla unos contra otros. —Sí, reafirmó Tolok. Oí decir a uno de los jazim del Fandí que un sabio magrebi llegó allí en uno de sus viajes, y, consultando los signos cabalísticos de su libro de magia, descubrió que en verdad el tesoro se encontraba allí. —¡Pero no osó tocarlo! —dijo Said. —¡Vilah! —exclamó Ibn Had. —¡Pero no hay ningún efrid que proteja los tesoros de Nimr! —¡Nada más que carne y sangre, Habush, a la que podemos vencer! —¡Podremos llevarnos el tesoro! —¡Alá quiere que sea tan fácil de encontrar como el tesoro de Gerjeh! —observó Said, que está una jornada al norte de Tabuk, en las antiguas ruinas de una ciudad amurallada. Allí, cada viernes, las piezas de dinero salen de la tierra y corren por el desierto hasta la puesta del sol. —¡En cuanto lleguemos a Nimr, no habrá ninguna dificultad en hallar el tesoro! —los tranquilizó Ibn Had. —¡Lo difícil será salir de Al-Habaz con el tesoro y la mujer! —¡Si es tan hermosa como dijo el Sahar, los hombres de Nimr la protegerán con mayor encono que al tesoro! —¡A menudo los magos mienten! —advirtió Tolok. —¿Quién viene? —preguntó Ibn Had, mirando hacia la jungla que rodeaba el mansil. —¡Vila! ¡Son Fahad y Motlok que regresan de su cacería! —dijo Tolok. —¡Quiera alá que traigan carne y marfil! —¡Mmm! ¡Regresan demasiado pronto! —dijo Said. —¡Pero no vienen con las manos vacías! —Ibn Had señaló al gigante desnudo que acompañaba a los cazadores. —El grupo que rodeaba Tarzán se aproximó al baí del jeque y se detuvo. —Envuelto en su sucio sob de calicó y con la cabeza y la parte inferior de la cara cubierta por un pañuelo, Ibn Had sólo exponía dos ojos malvados al atento escrutinio del hombre mono, que incluía a la vez el rostro marcado por la viruela y de mirada furtiva de Tolok, el hermano del jeque, y el semblante no mal parecido del joven Said. —¿Quién es aquí el jeque? —preguntó Tarzán en tono autoritario, algo que no cazaba con las ataduras de sus muñecas. Ibn Had permitió que el torribe cayera de su rostro. —¡Voilá! ¡Yo soy el jeque! —dijo. —¿Y por qué nombre se te conoce a ti, Nasrani? —Me llaman Tarzán de los monos, musulmán. —Tarzán de los monos, musitó Ibn Had. ¿He oído ese nombre? —Sin duda, no es desconocido para los cazadores de esclavos árabes. ¿Por qué razón entonces habéis venido a mi región, sabiendo que no permito que mi gente sea esclavizada? —No hemos venido por esclavos, le aseguró Ibn Had. Comerciamos con marfil de forma pacífica. —Mientes con descaro, musulmán —replicó Tarzán con calma. —Reconozco a los esclavos de Emanyema y Gala que están en tu mansil, y sé que no están aquí por voluntad propia. —Además, ¿no estaba yo presente cuando tus secuaces abrieron fuego contra el alfil? —¿Llamas a eso comerciar con marfil de forma pacífica? —No, eso es cazar, algo que Tarzán de los monos no permite en su región. —Sois invasores y cazadores. —¡Por alá, somos hombres honrados! —exclamó Ibn Had. —Fad y Motlok solo cazaban para comer. Si han disparado al alfil, debe ser porque lo confundieron con otra bestia. —¡Basta! —gritó Tarzán. —Quítenme las correas que me atan y prepárate para regresar al norte del que has venido. Tendrás una escolta y portadores hasta el Sudán. Allí yo me ocuparé de todo. —Hemos recorrido un largo camino y solo deseamos comerciar en paz —insistió Ibn Had. —Pagaremos a nuestros portadores por su trabajo y no cogeremos esclavos. —Tampoco volveremos a disparar al alfil. —Déjanos seguir nuestro camino y cuando regresemos te pagaremos bien por darnos permiso para atravesar tu región. —Tarzán negó con la cabeza. —¡No! ¡Os marcharéis enseguida! ¡Vamos! ¡Desatadme! —Ibn Had entrecerró los ojos. —Te hemos ofrecido paz y beneficios, Nasrani —dijo. —Pero si prefieres que haya guerra, habrá guerra. —Estás en nuestro poder y recuerda que los enemigos muertos son inofensivos. —Piénsalo. —Y añadió dirigiéndose a Fahad. —Llévatelo y átale los pies. —Ten cuidado, musulmán —advirtió Tarzán. —Los brazos del hombre mono son largos. Pueden llegar lejos, incluso desde la muerte. —Y sus dedos pueden cerrarse en torno a tu garganta. —Hasta el anochecer tendrás tiempo para tomar una decisión, Nasrani, y quizás entiendas que Imhad no se irá hasta que haya conseguido aquello que ha venido a buscar. —Entonces se llevaron a Tarzán. —A cierta distancia del bai de Imhad, le empujaron para que entrara en una pequeña jaira. —Pero una vez dentro de la tienda, fueron precisos tres hombres para arrojarle al suelo y atarle los tobillos, aunque ya tenía las muñecas atadas. —En el bai del jeque, los beduinos tomaban café aromatizado con clavo, canela y otras especias, mientras discutían la mala fortuna que les había sobrevenido. —Porque a pesar de su bravata, Imhad sabía muy bien que sólo la rapidez y las circunstancias más propicias podían estampar su aventura con el sello del éxito. —De no ser por Motlok, dijo Fad, ahora no tendríamos motivos para preocuparnos por el Nasrani, pues yo tenía mi cuchillo listo para cortarle el cuello cuando Motlok se interpuso. —Y si el rumor de que le habían matado llegara hasta su región antes de la otra puesta de sol, toda su gente se dispondría a pisarnos los talones. —¡Huela! dijo Tolok, el hermano del jefe. —Ojalá Fad hubiera hecho lo que deseaba. —Al fin y al cabo, ¿estaremos mejor si permitimos que el Nasrani siga vivo? —Si le liberamos, sabemos que reunirá a su gente y nos echará del país. —Si le hacemos prisionero y cualquier esclavo después de escaparse llevara la noticia a su gente, ¿no caerían sobre nosotros con la misma ferocidad que si le hubiésemos matado? —Tolok, dices palabras sabias, dijo Ibn Had, mientras asentía con la cabeza para mostrarse de acuerdo. —Pero aguarda, dijo Tolok. Anidan en mi interior palabras de mayor valor aún. —Se inclinó hacia adelante, haciendo señas a los otros para que se acercaran, y bajó la voz antes de proseguir. —Si este al que llaman Tarzán escapa durante la noche, o lo liberamos, no habrá rumor que ningún esclavo huido pudiera llevar a su gente. —¡Dila! —exclamó Fahad con disgusto. —No habría necesidad de que un esclavo huido llevara la noticia a su gente. El propio Nasrani lo haría, y nos la echarían encima. —¡Bah! El cerebro de Tolok es como el excremento de un camello. —No has oído todo lo que tengo que decir, hermano —prosiguió Tolok, que hizo caso omiso de Fahad. —Tan solo los esclavos creerían que este hombre ha escapado, pues por la mañana ya no estaría entre nosotros. Y nosotros nos lamentaríamos mucho por ello, o diríamos, ¡Valá! En verdad, Imhad hizo las paces con el extranjero, que partió hacia la jungla después de bendecirle. —No te sigo, hermano —dijo Imhad. El Nasrani está atado en su éjar. —La noche será oscura. Bastaría con hundir un delgado cuchillo entre sus costillas. Hay jabús leales entre nosotros que no seguirían el juego, y que mantendrían la boca cerrada. Pueden cavar un foso, desde cuyo fondo, Tarzán, muerto, no podrá hacernos ningún daño. —¡Por Alá! Es evidente que llevas sangre de Jeque Tolok. Tú te ocuparás de todo el asunto. Así todo se hará bien y en secreto. ¡Que Alá te bendiga! E Imhad se levantó y entró en su harén.